La Feria Taurina de Albacete ya tiene su cartel cerrado. Nombres como Enrique Ponce, El Juli o José María Manzanares estarán presentes en una feria en la que la empresa organizadora ha tenido que cumplir un pliego de condiciones establecido por el Ayuntamiento. Yo creo que es un cartel variado, que es una feria equilibrada. El cartel presentado por la empresa, tras las prórrogas y el trabajo que se ha hecho, cumpla y en este caso cumple con creces el pliego de condiciones, porque se exigen dos toreros y a mí me gustaría que esto se conozca para que quede claro, se exigen dos toreros en cada cartel que hayan quedado en la edición anterior, en la temporada anterior, entre los quince primeros o que hayan triunfado en la temporada en curso en plazas de primera categoría. El 80% de los carteles supera lo que dice el pliego de condiciones. Yo creo que es variada, yo creo que sí hay una presencia ganadera al margen del juego que dé con las figuras emergentes que han estado bien en Madrid, incluso en Pamplona los otros días. Son toreros que no han venido nunca y que la gente quiere ver. Pero la presentación ha sido algo polémica cuando el padre del torero albaceteño, Juan Luis Rodríguez, se ha levantado y ha acusado a Serolo de ser un mal empresario por dejar a su hijo fuera del abono habiendo salido a hombros por la puerta grande. Eres un mal empresario. Si discriminas a los toreros y dejarlo en una corrida aparte como si no valiera para nada, ¿entiendes? Pero no a los otros lo quieras adornar, porque tú sabes que está fuera de la feria, ¿entiendes? Tú sabes que está fuera del abono de la feria. Y un torero que sale a otro tiene que estar en el abono de la feria. Los toreros locales Antón Cortés, Juan Luis Rodríguez y Sergio Serrano participarán fuera de abono el día 8. Rubén Pinar lo hará al lado del CID y el FANDI la tarde del 13 y Miguel Tendero la del 14. FANDI la tarde del 14.